Buenas, yo soy Pablo Balmaceda, soy médico, trabajo en la Dirección General de Salud Indígena del Ministerio de Salud de Paraguay. Estoy muy contento de haber participado en este foro en donde hemos compartido diversas experiencias en nuestros países y pienso que tenemos todo un desafío en común, fundamentalmente de seguir construyendo en la interculturalidad, la relación entre nuestros pueblos. Estamos en una situación en donde tenemos que escuchar a los pueblos indígenas para poder construir juntos y en esta labor de los recursos humanos que necesitamos para esta labor en el área de salud es muy importante que escuchemos a los pueblos, que elijamos juntos con ellos las personas que van a trabajar en esas comunidades indígenas. Generalmente es un trabajo muy pesado, son comunidades que están siempre alejadas de cualquier centro mínimamente habitado en donde muchas veces son días como en el Amazonas o horas de viaje y también a veces días en países como el mío, Paraguay. Pero la labor fundamental en esta capacitación, como decía, debe ser en forma conjunta con los pueblos. Por otro lado, tenemos que elegir una buena política y ser consecuentes en poder implementarla. Es una de las labores más importantes que veo que debemos realizar. Esta capacitación tiene que ser de dos maneras diferentes, o sea, para dos áreas diferentes. Uno para los pueblos indígenas o para los miembros de esta comunidad que van a cumplir una labor en el área de salud. Y otras son los funcionarios de cada país que ya trabajan en los ministerios de salud de sus respectivos países y que deben ser capacitados en la interculturalidad. Deben obtener una competencia que les haga más fácil su trabajo y además resistir más. Porque muchas veces, como en mi país, el hablar un idioma indígena no facilita las cosas porque no se comprende al otro, no se comprende a los pueblos. Y eso creo que es una labor que tenemos como un gran desafío, llegar a todos estos funcionarios para que puedan comprender realmente, respetar, comprender y luego trabajar en forma conjunta con estos pueblos.